Con la entrega del andador peatonal de la avenida San Francisco en la colonia Chapalita, las y los vecinos de la zona podrían realizar ejercicio y una sana recreación para las familias. Destacó Francisco Ramírez Salcido, presidente municipal interino de Guadalajara, durante la entrega de la obra. Una de las prioridades que ha tenido esta administración desde que inició aquí con nuestro hoy gobernador electo, nuestro amigo Pablo Lemus, es trabajar incansablemente todas y todos los días. Que a final de cuentas, lo que nos va a quedar es la satisfacción de dejar una ciudad cada día más digna, una ciudad más segura para todas nuestras familias. El alcalde con licencia de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, celebró esta obra en beneficio de vecinos de la zona y que se apropien de los espacios públicos. Qué bonito escuchar que ustedes se encarguen de vigilar el mantenimiento de estos camellones, que lo cuidan como el jardín de su casa, que lo cuidan como lo propio, porque el espacio público es propio, es de la ciudadanía y les felicito, les reconozco y yo estoy muy seguro que en algún tiempo esto va a seguir creciendo. La obra tuvo una inversión de 8.4 millones de pesos, se colocaron luminarias, se construyeron cruceros seguros, sistemas de riego en camellones y se adecuaron las esquinas de las calles con accesibilidad universal. Con imágenes de Ariadna Quesada, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.